Ay, ese cantante tan distinguido, ese cantante tan distinguido que se formó pa' salir adelante, esas personas siempre nacen en los pueblitos más escondidos, en todas partes se oye su canto en todas partes se escuchan sus discos, esos que hizo con Colacho con Miguel López y Emilianito, son toditos los pueblos, los pueblos de esa región la paz tuvo el privilegio de haber dado ese cantor con una voz melodiosa que se escucha Emilianito Álvaro López y sus notas tienen un conjunto bonito Muchas gracias Muchas gracias Vuela alto, jilguero Vuela alto Gracias Mario A continuación Peter Manjarrés ¿Vis ha estado aquí? Están aquí, con el marido ¿Vale? ¿De atrae? ¿Dónde está? ¿Lice? ¿Ya aquí? ¿Lice? ¿Lice? ¿Chiste? ¿Masas? Saludos a todos los presentes A la familia Oñate Zuleta A la señora Nancy Del Fininés Jorge Luis Jorge Daniel Todos los hijos del maestro Sus nietos Tiene un angelito más en el cielo Shadia Un angel más en el cielo Lo tendrá ¿Qué dice? ¡Ay, patrona! Hace tiempo que yo quiero mi vida Hablar contigo Deja mi palabra larga Penetre en tus oídos Murmullo de voces tristes del campo El amor ya se me acerca Vienen anunciando negras pasiones Viejas creencias Nació un amor sentimental Nació de mí Al me sentir la vibración Que llevo en ti Por siempre te quiero Y será mi eterno amor Ahí la misma persona Me vuelve a causa dolor Si miro tus ojos Se me abran del corazón Ay, las flores de mi tierra Se marchitan Se marchitan Agua que caerá del cielo Riegando tu agua bendita O el César Te cantaría Toda su melancolía De igual modo Yo te pido Ven y pie En el alma mía ¡Adiós! ¡Adiós! Si algo tenía el maestro Ñate Era orgulloso De su tierra la paz Yo quiero que todos saquemos Los pañuelos blancos Los pañuelos blancos Y le hagamos ese homenaje Esa despedida Al más fuerte Al invencible Que nunca se fue de su tierra ¡Arriba mi paz! ¡Oye! ¡Oye, perra yaye! Esto es duro ¡Esto es duro! Recuerdo aquella orilla del río Yarlamos cosas Me diste toda tu esencia Pureza Mujer hermosa Me contaban Me contaban tus ideales De amores Sobre la arena Y se iba aumentando el río Señaba También mis penas Como la flor Que acaricie Yo en mi niñez Siento tu aroma Freya y pura De mujer Por siempre Por siempre Te quiero Y serás Mi eterno amor Ay, la misma Persona Me vuelve a causa dolor Si miro Tus ojos Se me ablanda el corazón Ay, las flores de mi tierra Se marchitan Se marchitan Agua que caerá del cielo Tenga pronto Agua bendita O el Cesar Te cantaría Toda su Melancolía De igual modo Yo te pido Ven y ríe Y el alma Mía Que viva Jorge Oñate Y ande por siempre Ay, ay, ay Ay, ay Dios te tenga en la gloria Maestro Jorge Oñate Muchas gracias Recibimos Ahora A Penchi Castro Y a Jesús Romero Esto para mí Es muy duro Porque no se me fue un cantante Ni un artista Se me fue mi padre Se fue un ídolo Un ídolo Del 100% De lo que yo soy De lo que he hecho en la música Se la debo al maestro Jorge Oñate A mi primo A mi padre Quiero cantar esta canción Con mucho cariño Aunque tuve la oportunidad De interpretarla Y de grabarla con él Que para mí Es una de las canciones Más hermosas que hay Que se llama Noche sin lucero Con mucho cariño No es fácil Lo vamos a intentar Dale Quiero morirme como mueren los inviernos Bajo el silencio de una noche veranera Quiero morirme como se muere mi pueblo Serenamente sin quejarme de esta pena Quiero el sepulcro de una noche sin lucero Luego resucitar A una luna barrandera Quiero morirme bajo el beso de una novia Sobre los versos de un paseo y a beber Quiero robarle los minutos a la noche Quiero robarle los minutos a las horas Pa' que mis padres nunca se me pongan fiel Quiero espantar la mina por la medianoche Y reemplazar su nido por un cajo de lucero Quiero a mi novia casi una niña Flaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaveral La fruta madura y un río musical Paré de un salgo amargo de esta fe Ahogando el sufrimiento de este mar Paré de un salgo amargo Paré de un salgo amargo Si me enamoro me verán entristecido Porque mi suerte tiene alma de papel Se ponen tristes tantos tiempos y han perdido Amores buenos que murieron al nacer Cuantas promesas se orillan en el camino Hoy fueron lisonjeras Hoy las quiero como ayer Quiero escuchar la melodía de aquel canario Que en un descuido se ha escapado de su jaula Que canta alegre sin embargo solitario Bajo la sombra de un manguito en la sabana Quiero quitarle el corazón a mi guayaba Al filo de una pena que me duele aquí en el alma Quiero a mi novia casi una niña Flaquita y tierna Muy sencillita y del alma buena Con su expresión soñadora Quiero lo dulce de cañaverales La fruta madura y un río musical Para entusar lo amargo de esta fe Jogando el sufrimiento de este mar Jogando el sufrimiento de este mar Y que viva Joroñate Está aquí en mi corazón Eso Quiero presentarles eso Hermano Último representante de mi primo Joroñate Con cariño Yo quiero cantarle esta canción Para mí muy representativa Aquí un joñatista de tiempo completo Gracias por tanto maestro Y esta canción Dedicada a su abnegada y respetable esposa ¿Qué dicen? Vengo de la montaña De ella de la cordillera Ya de ella mi compañera Junto con mis dos chiquitos Yo me traje mi encargado Mi burrito Vengo mi carga y mi lindo Porque mi mujer me espera Vengo pensado Regresarme muy temblando Porque ella me está esperando Toma algunos alimentos Mi pobre compañera Que con tantos sufrimientos Amarguras y tormentos Me acompaña ya en la tierra Pero mujer del alma Mi compañera De tanto tiempo Puedo hacer que este año Nuestra cosecha salga mejor Pero mujer del alma Mi compañera De tanto tiempo Puedo hacer que este año Nuestra cosecha salga mejor Hay que te llevaré al pueblo Para que cambie de situación Y te volvare el amor Lo haré el cambio de tu sufrimiento Ay hombre Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! ¡Adiós, maestro! Que viva Jorge Añate Que viva su pueblo Que viva toda esa gente Que no quiere ¡Adiós! Lo que hay en la montaña Mujercita de mi alma Metida en esa cabaña Para tiempo y soledad Al llegar al pueblo Que será felicidad Para que puedas olvidar Lo que allá te atormentaba Hoy tengo pena Por lo que tú estás pasando Por estarme acompañando Por allá en esos adentro Por eso quisiera Bien colmarte de contento Para que olvides el tormento Que te está martirizando Pero mujer del alma Mi compañera De tanto tiempo Pueda ser que este año Nuestra cosecha Salga mejor Ay, pero mujer del alma Mi compañera De tanto tiempo De tanto tiempo Puede ser que este año Nuestra cosecha Salga mejor Que te llevará el pueblo Para que cambien de situación Y te colmaré el amor Y te colmaré de amor Lo haré el cambio De tu sufrimiento Ay, hombre Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Te daré una vida sabrosa Tu felicidad será doble Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Porque la mujer conforme Porque la mujer conforme Se merece muchas cosas Y muchas más Y muchas más Gracias, gracias Gracias, gracias Un aplauso para él Para él Para él Y la hizo Anunciamos seguidamente al maestro Julián Rojas y Fabián Corrales Buenas tardes bueno, triste pero aquí dejándole el corazón al maestro Jorge el que me dio la oportunidad por tercera vez cuando yo buscaba como compositor el sendero del éxito él confió en mí, confió en mis canciones confió por mí por mucho tiempo y lo más bonito, así como él le cumplió a tantos amigos también en sus diferentes entierros, aquí estamos también acompañándole hasta el final yo con mi compañero Cirito que tanto nos quiso y tanto lo adoramos a él aquí con esta canción que me grabó él que fue un éxito a nivel nacional esta canción que se llama Por Volverte a Ver ¿Qué dice? Tres, tres, un, dos, tres Ay, por volverte a ver doy mi vida, doy mis sueños todo lo que tengo por volverte a ver dejo el trago, las barrandas seré un hombre nuevo por volverte a ver dejo lo que más odiaba lo que te contaba y estaba perdido porque no me da la oportunidad en vez de alardear que pide serás perdido así es que me la hacen también celado y no pasa nada no ser un mujeriego ya perdí tu cariño y ese amor del alma pero mis ojos dicen que estás arrepentido aunque tarde se me hagan y no pasa nada ¡Adiós! ¡M! ¡Vama, Giulia! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ay! Tienes la razón, te da miedo, no confías porque te la hicieron, pero ya pasó ¡Ay! Da la cara, no te conta, tómate tu tiempo por volverte a ver ¡Ay! No te hagas más picardía, déjala y lo díe que era el reconcilio Porque no me das la oportunidad, en vez de alardear, que no vuelves conmigo Tú no sabes lo que duele, tu resentimiento, la culpa Y hasta mi hijo de rodillas, para pedir que me perdone, ya no hice ni a quien matarte Para ver si me ayudas, pero si vas a olvidarme, no lo hagas, que locura Y con la misma vara que pide, serás pedido A mí el que me nace, yo también se la hago, y no pasa nada Por ser un mujeriego, ya perdí tu cariño, y ese amor del alma Pero mis ojos dicen que estoy arrepentido, aunque tarde se me ha caído Y algún día, nos volvemos a ver Jorge, en la Santa Gloria, ya nos veremos ¡Adiós! 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 ¡Ócale bonito, Julian! Para que el maestro Jorge te escuche, ahí en el cielo ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Callena TV El canal de nuestra gente Callena TV Porque fue el primero Y me alegra que estemos muchos artistas y muchos colegas aquí Porque desde que tengo uso de razón el maestro Jorge Oñate Nunca faltó a la despedida de un colega Por eso es justo y necesario que estemos acá Y con esta canción que se la voy a dedicar de todo corazón A la patrona como él le decía A la señora Nancy Porque sé que con esta canción también la recordamos ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Y dónde están los oñatistas? Yo no dejo de amarte Mientras existe en la tierra Yo no puedo olvidarte Porque muero de pena Más si tú eres mi pareja Te lo dice el corazón Ay, más si tú eres su pareja Te lo dice el corazón Tú tienes el corazón Tú tienes el alma buena Sensible, pobre y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Estirperes de mi tierra El resto de mi región Ruiseñor Ruiseñor de mi valle Y de todo el pueblo americano Ay, tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Ay, te digo Cántale esa mujer Cántale esa mujer Cántale esa mujer Marellader Cántale el juguero Adiós Quieren invitar aquí A Jaime Luis Capillo A ver, ¿cómo dice Jaime? Querido por siempre Maestro Jorge Quiero que las gracias Ustedes con nosotros Al que gran camino largo Que una vez Yo había pensado Muy triste recorrer Como percurrido el tiempo Comprendí Que la distancia Se puede cortar Si diariamente Te llenas de amor Cualquier problema Puede resolver Si diariamente Te llenas de amor Cualquier problema Puede resolver Mira como cae la lluvia Que al regal Toda la tierra Se vuelve a bebecir Lo mismo hace ser hombre Cuando va Lo más hermoso Que tenga que sí La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten ganas nuevas De vivir La flor del alma Vuelve a germinar Se sienten ganas nuevas De vivir Si el amor Te brinda Muchas alegrías Muchas satisfacciones Que la fuerza viva Que alimente el mundo Lo digo en mis canciones Ay, dile al corazón Que se enamore Por lo contrario Se tristece Ay, nunca será tarde Nunca, nunca En cualquier tiempo El amor florece Y el que esté golpeado Por la vida Que se enamore Dile al corazón Que no se vaya Que se enamore 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 Corazón Que se enamore Gracias maestro Gracias por su legado Gracias por darme el valor A todos los que hablan De la música de la llamada Gracias maestro Jorge Oñante Huele alto, huele alto Que vive maestro Jorge Oñante Anunciamos a Augusto Carlos López, Tuto López Y al maestro Chiche Maestre Bueno Solamente Darle gracias A Jorge Oñante Porque desde niño Sintió ese O sentir ese afecto sincero Ese aprecio De su corazón hacia el mío Grabé con él hasta tocando acordeón Estando yo jovencito Adolescente Y después que supo que yo era compositor Empezaron a grabar canciones mías Como alguna que usted tiene en su corazón Hoy le quiero Estás viendo Cayena TV Cayena TV Decía, esa canción le gusta a todo el mundo La cantan todos Esa canción Ustedes sabrán cual es entonces La voy a dedicar entonces Como despedida del hiliero Dice Tuto Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue De pronto Como nube pasajera Si llegaste tú y te fuiste Te agradezco los momentos que a tu lado Veo, resiste solo Quisiste divertirte conmigo un rato Luego Todas mis ilusiones las dejaste a un lado Porque Alguien cercano a mí Te calentó el oído Te sentía muy orgullosa De tener mi pretendiente Lo nombrabas cada rato Como si fueras la reina Y en tu lista figuraba mi nombre Tienes letrín, la alegra Yo que me estaba enamorando de ti locamente Tanto, tanto tiempo temía de no ser tan alegre Ciego Yo me encontraba que casi a la mismo caigo Gracias por jugar conmigo Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar Bien lejos Donde refugiarme Ya sé alejar Mis esperanzas Sin ti que te de regreso Muchas gracias Por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias Por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Sentimiento Arriba, gilero Ay, hombre Fue el encanto de tus ojos El que me enloqueció Seguida Fue tu risa mal fingida Aquí me alumbró el camino Y así comenzó el engaño Que no sé dónde Caído ni nulo Así quedó el destino De un hombre sin ser Y no de cuando Comenzaba a escaparse De un mundo de mil errores Tú eras La que tenía elegida Acabaste conmigo Pueda ser que mi camino Se pere sin ser Leante El mundo da tantas vueltas Que algún día el hombro De todo Quizás tenga ya poderes Si disuelve Me cambia un poco Pero No guardaré rencor Si mi alma no es de piedra Solo Que Dios decida Lo que el destino te espera O que Sea muy feliz con él Aunque tú no lo quieras Gracias por jugar conmigo Por hacerme tanto daño Yo sabía que el resultado Iba a ser el mismo No volveré a enamorarme Se fue el amor de mi pecho Buscaré un lugar Bien lejos donde refugiarme Ya se ha dejado Mis esperanzas Sin ti que te de regreso Muchas gracias por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Y ahí nos veremos de nuevo Yo sabía que el Señor Y ahí nos veremos de nuevo Ay, la, 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 la Yo sabía que el resultado, muchas gracias por brindarnos todo, Jorge, y ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias al maestro Chiche Maestre por acompañarnos en este homenaje tan sentido al jilguero de América, Jorge Oñate. Tenemos que avisarles en este momento que a las cinco de la tarde partirá el féretro hacia el cementerio del municipio de La Paz. Pero antes, hacemos un llamado en este momento a Aurelio Yeyo Núñez, un grandísimo amigo del maestro Jorge Oñate, y que también quiere interpretar una canción en este momento. Maestro Yeyo Núñez, gracias por acompañar este homenaje. Yo creo que te cambien por la de abajo. Dos. A ver. Intenté por última vez, amigos A ver si me veías Pero sé que más adelante nos vamos a encontrar, papá No saben el cariño Que me une a Jorge Ollande Y a la paz El primer pueblo que me abrió el camino Para ser uno de mis grandes éxitos Con este hermano, con mi compadre Yo diría que mi papá musicalmente Me siento como si estuviese en Zambrano, mi pueblecito Ayer dije algo que fue filosófico Y miré el afiche y le dije Si pudiera cambiar ese afiche y ponerme yo Y usted aquí, compadrito, despidiéndome en Zambrano El más fuerte para ustedes ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello? ¿De qué sirve el cabello? Si en el fondo lo bello No tienen que ver dónde está la razón ¿Dónde está mi impotencia? ¿Dónde está mi impotencia? ¿Qué no da para tenerte? Si tan solo con verte dejo de ser fuerte Te digo verdad ¿De qué sirve el cabello? ¿De dónde está mi presencia? Tan sensible a tu vida Tan sensible al amor ¿De qué sirve la fuerza? Si ya está resentida Y así pierde el canso El más fuerte le miento Todo tiene su tiempo Va a llegar una ilusión Y me consuelo cuando dicen Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viejo Que quiero yo tanto El que canta el viejo Alejo Que quiero y que canto yo Ese ballenato vive en mí Que dejó mejor estar ¿Cómo vive tu presencia aquí? ¿Cómo vive tu cariño ya? ¿Qué tal? ¿Cómo vive tu parla? ¿Cómo vive tu parla? ¿Cómo vive tu cariño ya? No te olvides de aquello, que tu amor fue tan bello Que los aires volaron, tu amor lo taparon, tus sueños en mí Cuando crezca el cabello, que ella vuelva mi fuerza No crezca que por eso, te voy a olvidar Y para qué te diré todo, si se olvida de un modo Si el que no tiene nada, le falta mi fuerza, pa' verte yo en sí Primera vez que un error, uno quiere tanto Por culpa de un querer Quien vive de los triunfos, de grandeza y euforia Sin cariño y placer El más fuerte del mundo Que se viste de gloria Ya lo he visto perder Y me consuelo cuando dice Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel ballenato viendo Que quiero yo tanto Que canta Jorge Ollate Que quiero y que canto yo Ese ballenato vive en mí El más viejo mejor está Cómo vive tu presencia aquí Cómo vive su cariño ya Mi hermano Robert Jorge En cortas palabras Quiero decirte Que tú Junto Con tu capacidad pulmonar Tu lindo color de voz Y ese timbre de voz Has hecho el aporte Más grande a nuestra música vallenata Tanto así que estás catalogado Como el mejor intérprete De la música de Escalona De Leandro Díaz Un aplauso para Jorge Ollate Bien grande Tú fuiste mi admirador Por mi estilo diferente Y hoy quiero entregarte Una canción Para ti Como está el alma de nosotros Se titula un vals Tristeza del alma Un aplauso para Jorge Ollate 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 Elезд Un aplauso para Jorge Ollate ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y estuve casi ahí para llegar al profesionalismo de fútbol. Pero ya entré también a la modalidad del canto y en la fiesta con los amigos. Y se presentaban pues ya los tragos y las cosas y fui abandonando un poco el deporte, el fútbol. Y yo jugaba de marcador de punta de mediocampista, jugaba allí. Es más, pues yo tengo fotos y los equipos y todo. Santa Marta jugué de las inferiores de la Unión Magdalena. Y cuando fui a Bogotá jugué de un equipo muy famoso, el Manacaneiro, que viene de las inferiores de Millonarios, del equipo de Bogotá. El tiempo eran pocos los que se oían. Buitrago, como veis, hizo Vallenato, Alejandro Durán. Sí, más que todo en guitarra, Vallenato. Y a mí se me dio por cantar en aquel tiempo rancheras, que era la influencia que había aquí. La música mexicana, las películas mexicanas. Y ahí empezó mi canto. Boleros también. Y en ese tiempo, a ver, estaba muy de moda también Oscar Golde, La Balada, Vicky, Harold. Era la nueva ola del tiempo aquel de esos cantantes. Francamente, pues, ese era el género musical que yo interpretaba y que escuchaba, además. Después, ya vino Los Correleros de Mahual. Y allí estaba Calixto Ochoa, César Castro, Alfredo Gutiérrez. ¿Era música sabanera? Sí, era más que todo La Sabana. ¿Y... ¿No era Vallenato? No, no era Vallenato. De pronto, el que salió con el Vallenato fue Alfredo Gutiérrez. Cuando grabó La Cañahuatera, Matindelina. Ahí empezó a mí a prenderse en el bombillo. Con las interpretaciones de Alfredo Gutiérrez. Que en ese momento era mi ídolo y como acordeonero y cantante, compositor, sigue siendo mi ídolo, Alfredo. Él, por él, el Vallenato que él interpretó, en el Vallenato de acá, de la Guajira, César, sí. El del Cantarellido Por polvoriento que sea el camino... Hace dos años, que te entregué todo mi cariño. En una noche, igualita a esta, llega de estrella. Su partida. Más allá de la tristeza y vacío. ...ocación para honrar su memoria como artista ejemplar, y maestro del folclor Vallenato. Jorge Oñate. La voz del sentimiento. Te regalo mi triunfo, mi alma, otra vida mía. Una de las páginas más importantes para la historia musical del Vallenato. Escrita por más de cinco décadas con disciplina, talento, responsabilidad, y calidad humana. Precursor de la figura del cantante, El Ruiz de César y el Gilguero de América. Trazó el camino por el que muchas estrellas, lograron alcanzar el firmamento. Hoy, con el amor de cinco generaciones que encontraron en sus canciones, la forma precisa de expresar sus sentimientos, y sin olvidar la fuerza de tu grandeza, te decimos, Vuela alto, Gilguero. ¡Gracias! ¡Gracias! Inicio, despacho publicitario, en Cayena TV, ya regresamos.